que ya tiene las instrucciones para... El siempre eficiente director. Correcto, y ahora me dicen productor de qué, a ver, cuando venían los pasillos me dijeron que era productor o que está por producir un espacio. Director y productor ya. Entonces... Iba que bolita. Así es, con una asistencia muy buena, extraordinaria, en el Salón de las Cáutas de la Ayer por la Asociación Duarte, continúa celebrando estos 54 años de fundada esta marca región que es la Asociación Duarte, con este tipo de eventos, una conferencia con ese asesor internacional, financiero internacional, que es Emil de Boarí, así con unos conocimientos extraordinarios en materia de... Para que la gente muchas veces entienda, es el señor que habla todos los días por la mañana sobre economía. Por la 91. De Tebovera. Del fallecido, ¿verdad? Sí, pero mira, fue una actividad muy bonita, como tú dices, Víctor, en esa actividad, Emil habló de la importancia del ahorro y sobre todo de la planificación. La actividad se hizo con motivo del 54 aniversario de la Asociación Duarte y yo diría que fue como una especie de relanzamiento de la institución. Como tú bien dijiste, la Asociación Duarte es una marca ciudad, una marca región, es la institución financiera más importante que tiene nuestra región y estos 54 años ya de experiencia, nace de nuevo, casi, la institución, en el sentido de lograr una mayor cercanía con el pueblo, mayores inversiones en todos esos proyectos de desarrollo que son tan importantes. Tú sabes que aquí, antes, las asociaciones solamente se dedicaban a lo que es el financiamiento de vivienda. De hecho, las primeras organizaciones de aquí, de San Francisco de Macorí, fueron financiadas precisamente por la Asociación Duarte. Ya estamos hablando de 50 años atrás, 50 y pico años atrás, ahí está la organización. No había un proyecto que se desarrollaba aquí que no tuviese ese letrero, ¿verdad? Y permitieron que una persona en aquel tiempo, con 70 y pico pesos mensuales, pudiera adquirir su vivienda. Así es. Reiterar la importancia de ese evento de ayer donde la parte ejecutiva de la asociación participó y muchos clientes que adquirieron, se fueron con esos conocimientos de, como decía Ezequiel ya, con lo que es la cultura del ahorro, que hay que decirlo, reiterar, pues la Asociación Duarte, podemos decir, responsable y directa de que tal vez lo poco que tienen esa cultura de ahorro y lo que hoy se suman precisamente es por la orientación que ha venido dando durante todo este tiempo la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Y ayer, pues, Emil le puso la tapa al pomo resaltando la importancia y la necesidad que tiene el ahorro, pero sobre todo, sobre todo Ezequiel, ahorrar en una institución que le garantice que tenga confianza y que cumpla con las normas legales que exigen el sistema financiero de la República Dominicana. Con eso, yo creo, como decía él ayer, no tenemos nosotros que decir más. Muchas veces, usted, para que esos ahorros, pues, les rindan un poquito más, se toma el riesgo de colocarlo en otro lugar, acogiéndose a que van a dar más beneficios. Sin embargo, los resultados son estos que acabamos de ver aquí con esta, por ejemplo, en el caso de la compañía MUNED. Sin embargo, en instituciones ya establecidas, reguladas, por el sistema financiero, pues, es muy difícil, muy difícil que usted ponga en riesgo sus ahorros. Una cosa importante, Víctor, antes de continuar, es que, si bien es cierto que la Asociación Duarte nació ya hace 54 años con interés de financiar y promover el ahorro y la vivienda, ya es una institución que como en los tiempos modernos se ha ido diversificando, ya la Asociación Duarte te ofrece préstamos para asuntos de empresas, de comercios, de todas las áreas. Así que no se limite, no piense usted que solamente hay financiación de vivienda o que usted puede tener una cuenta de ahorro, no. Prácticamente todas las operaciones bancarias normales usted las puede realizar ahí. Usted va a financiar un vehículo, usted tiene una empresa, sea lo que sea que usted haga, a la agricultura, a la construcción, no importa el sector, siempre va a tener una oportunidad y una ventana donde gente que son de aquí y gente que lo conocen a usted. Así que, y además vamos a sumarle a eso la asesoría que tú recibes. Sobre todo. Cuando tú vas a una institución tú necesitas también que se asesore y que te diga, o sea, cuando se produce esa interacción entre el oficial y el cliente que va, también vas a recibir esa asesoría con ciertos conocimientos de causas que te va a decir o nos va a decir a nosotros cuál es el camino, por dónde es que tenemos que irnos para acá realmente. Esa negociación o esa acción que se va a dar en este momento exactamente se ven los frutos que deseamos. Víctor, anoche incluso Emil de Boarí comparaba a los banqueros, en este caso a los banqueros de la Asociación Duarte con los médicos que cuando no va el médico el médico lo examina y le dice cómo decirle cómo tú estás que tú necesitas para que entre tú y él y el banquero tu oficial de cuenta puedan buscar cuál es tu necesidad y cuál es el servicio que tú debes y la solución a esa asesoría. Porque a veces tú no te asesora de nadie y tú necesitas una cuenta de ahorro y vas y abres un certificado por ejemplo o un préstamo para una línea de crédito y realmente es un préstamo a cuota que tú necesitas o sea, hay muchas variables que es bueno y donde hay gente que sepa que te asesore y que sobre todo te brinde todos los servicios bajo el mismo derecho. Así es, así que interesantísima reiteramos esa actividad que realizó la noche de ayer la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Ezequiel, en otro orden, tú sabes que en el día de ayer lamentablemente porque ahí pierde un sector muy tal vez el más vulnerable que tenemos que tenemos en este momento después del sector salud es el sector educación. La Asociación Dominicana de Profesores realizó una una marcha, un piquete frente al Ministerio de Educación y es para llevar a cabo esta acción eso significó para 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 la educación en el día de ayer que todas las escuelas públicas no se partieron de la docencia. Estamos diciendo que a horas de iniciar este año escolar pues ya la ADP convoca a una huelga y el Ministerio del Ministro de Educación pues lo tila de insensatez a los maestros por esta acción y yo como decía alguien esta mañana yo creo que el Ministro fue muy muy educado con llamar insensato a los maestros que fueron capaces que dos días después de iniciar la docencia pues paralizan la educación para irse a protestar frente al Ministerio Eso tiene un costo para el país que es incalculable Entonces tal vez nosotros hacemos este comentario y decimos bueno pero estamos gritando en el desierto sí pero vamos a seguir gritando en el desierto yo no sé cuándo la Asociación Dominicana de Profesores con esto no le estamos diciendo que el Ministerio tiene razón o no tiene razón lo que sí yo estoy seguro es que mientras se siga perdiendo clase mientras la ADP mientras los profesores sigan paralizando las escuelas perjudicando a los que menos tienen que son los estudiantes y los estudiantes de escasos recursos porque en este país que mínimamente puede pagar para mandar sus hijos al colegio lo hace y es porque estamos hasta obligados de mandarlo al colegio porque si queremos realmente que nuestros hijos reciban docencia porque el sector público en las condiciones que va podemos decir tal vez que no hay solución porque pensamos nosotros ¿qué tiempo hace que se aprobó el 4%? ya hace varios años entonces pensamos hace varios años que con dedicar con suministrarle una cantidad una cantidad x a educación se podía ir solucionando en parte esta situación más sin embargo no ha sido así los resultados no han sido directamente proporcional a la inversión que se ha hecho en la palabra porque se han mejorado muchas cosas pero no hay una proporción en la calidad de la educación con los recursos que se han invertido donde no hemos mejorado en las acciones de la asociación dominicana de profesores de la de pelo la institución que agrupa todos los maestros ahí nos ha avanzado ese tiempo también hubo un inconveniente yo recuerdo a final del año en la escuela pasado porque se le estaban haciendo evaluaciones a los maestros y también ellos se negaban o sea a que se le evaluara no oye déjame decirte que la principal reivindicaciones en el día de ayer que estaba exigiendo la ADP es precisamente eso que se revise el examen el examen ese de la evaluación que hace el ministerio y ahora ya están reclamando dicen que el ministerio de educación aumentó el la exigencia el puntaje por ejemplo si se pasaba con 65 el ministerio un ejemplo que estoy poniendo lo aumentó a 70 entonces eso ha caído muy mal en la ADP porque ellos entienden que el ministerio debe de sociabilizar para tomar esa decisión entonces yo me pregunto si con 65 es que pasan los maestros en esa evaluación y se le sube a 5 puntos se pasa con 70 tú sabes como yo interpreto eso que tengo que esforzarme más tengo que estudiar más para poder dar más de mí y realmente demostrar que tengo la capacidad para yo poder ser un docente pues déjame decirte que una de sus principales de sus principales exigencias en el día de ayer era esa parte eso que hizo el ministerio ¿sabes por qué? porque más del 80% de los maestros de los profesores de los docentes que tomaron el examen se quemaron esos son los docentes los maestros muy preocupados claro que dan clase a nuestros hijos bueno ayer oímos otra intervención vía telefónica desde Santo Domingo el asisto Gabin el presidente del ADP aquí en San Francisco de Macorís donde él pues nos confirmó eso que le estoy diciendo ese que él de que esa es la principal de vindicaciones entre otras mira Vitor una opinión yo entiendo que cuando se hacen este tipo de evaluaciones no es que nadie se queme o pase debe hacerse debe mantenerse los estándares pero lo que debe hacerse es que cada persona se le haga un diagnóstico por ejemplo tú eres profesor de historia y la evaluación que te dieron como profesor de historia te quemaste vamos a llamarle así sacaste una puntuación por debajo de lo que se requiere de tu puesto ¿qué se debe hacer? tú primero ser responsable acatar el resultado y prepararte o sea que se te dé la ayuda para tú esos huecos esas lagunas que tú tienes dentro de tu formación como profesor poderla llenar yo creo que ese es el objetivo de una evaluación porque también no podemos irnos solamente del lado de las autoridades sino también que debe haber un equilibrio de responsabilidades yo te evalúo pero no es para cancelarte mañana claro para fortalecerte para fortalecerte para alimentar tu conocimiento primero yo debo admitirlo o sea tienen que haber un equilibrio ahí ahora siempre hay una siempre se le busca la quinta pata del gato yo le preguntaba ayer a Sisto Gabin que cuál podría podría ser el interés de las autoridades de educación de hacer esa acción le decía yo Sisto Sisto no sencillo lo que pasa es que ponerse la difícil a los maestros que están activos que están nombrados actualmente al ponerse la difícil va a haber una especie como de no sé si el término correcto de suspensión lo que le va a permitir al Estado Dominicano a las autoridades del Ministerio Público del Ministerio de Educación contratar otros otros maestros porque estamos en una temporada en una época preelectoral entonces para contratar a su antojo dice Sisto el Ministerio de Educación a su antojo esos profesores entonces son votos pero eso es un tema que yo entiendo que debe negociarse pero los profesores si tienen que ser evaluados y si tienen que poner su empeño en corregir sus deficiencias a lo que ellos no se niegan dice Sisto lo que si deben de hacerlo es acorde con lo que establece los procedimientos y establecer tiempos suponiendo yo me examiné ahora tengo un año para esas deficiencias esas lagunas subsanarlas al año que viene si vuelo y saco igual nota o peor nota entonces ya hay que tomar medidas lo que hay quizás es que espaciar el tiempo pero hay que tomar medidas también y también Ezequiel en ese sentido que yo siempre nosotros lo decimos aquí hay que buscar acciones innovadoras para protestar Ezequiel eso es un crimen un crimen cuando tú detienes paralizan las clases en un país como el nuestro son miles y miles de horas que se pierden porque realmente si lo evaluamos en cada persona en cada alumno me gustaría a mí que alguien Ezequiel González hiciera un análisis un día de esto cuánto se pierde analizando todo un día de paro de docencia en la República Dominicana porque eso incluye muchas cosas todo sobre todo y me parece ahora mira desde el costo que tiene el Ministerio de Educación que es un costo que lo pagamos entre todos hasta los colaterales te estoy hablando del señor que tiene la paletera el desayuno escolar el almuerzo todo es para mí todo eso entonces vamos a hacer un análisis de eso un día económico económico respecto a que le cuesta al país un día paralizado por la Asociación Dominicana de Profesores eso es algo eso es una acción atención cito atención ¿cómo se llama Teresa la presidenta de la ADP a nivel nacional? Guante Guante correcto Teresa Guante algo así o María Teresa tenemos que buscar acciones más más modernas más innovadoras sino más innovadoras porque no podemos seguir perdiendo clases ni paralizando los hospitales para lograr las medicaciones eso es así vamos a una breve pausa y al regreso ya está con nosotros la que la que es la encargada de ponernos al día a ustedes y a nosotros de lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo y es María Teresa García en el segmento de farándula a otro nivel así que no le cambien que en breve regresamos chau chau Gracias por ver el video.